Salomé Ureña está impregnada de onda melancolía también. Toda su tristeza proviene no sólo de su temperamento, de ningún temperamento triste, sino principalmente del caos a la parte de lo siguiente. Dice, tú sabes cuántas veces con tu dolor así hago, lloré tu desventura, lloré tu destrucción. Así cual... Dice, también, la posición del ánimo perduró en ella toda la vida. Era noble de sentimiento, eso hay que destacarlo también. La nobleza es un sentimiento muy sencilla y sin embargo tenía mucho mérito. Especí su presía, soltera, poca, sino de que estuvo más sola que acompañada a pesar de que tenía un marido. Lo cual se expresa en su poema que... Todos los horizontes las líneas contemplé. A pesar de su fama nunca estuvo en el continente americano. Hasta Meléndez y Pelayo, uno de los grandes críticos de su... Dice, era afectuoso frente al beso del cariño paternal. En el año 1980 encontraba matrimonio con 32 como para bendecir su hogar, escuela y para que Salomé pudiera ostentar a su libre trinidad de poetisa, educadora y madre. Nació la anhelada primogénica. La que me tiene deje de celebrar aquí en el barco. Ok, nosotros hoy le hemos dado apertura a la Semana del Poeta. Hoy, 21 de octubre, es Día Nacional del Poeta. Con tal motivo, pues, un grupo de profesores de letra, encabezado por Berson Rosario, Danila Reyes, Emanuel Rodríguez, Johnny Muñoz, Carmen Reyes, entre otros honorables maestros, han organizado una serie de actividades que se las vamos a presentar todos los días hasta el viernes, del 21 al 25, Semana del Poeta, dedicada a Salomé Ureña. Pero mañana, las actividades que presentamos o que presentaremos están dedicadas al poeta Juan de Jesús Reyes. Al día siguiente, están dedicadas las actividades que se realicen al poeta Pedro Mir, poeta nacional. Y así, todos los días estará dedicada a un poeta específico. Con esto, nosotros estamos reconociendo a estos grandes pensadores, a estos obreros intelectuales, obreros de la letra, que también hacen sus esfuerzos mentales para producir obras, escribir, plasmar su sentimiento, plasmar la hermosura de la naturaleza a través de un poema. Así es que, en eso estamos, y esperamos que los colegios, los liceos, pues, traigan a sus estudiantes acá para que sean testigos de estos actos y que también sean parte de la historia. La primera vez que la vas a hacer tipo de actividad. Sí, bueno, con este carácter de una semana, esa es la primera vez. En ocasiones anteriores se había hecho algo con motivo del Día del Poeta y eso, ¿no? Pero con ese formalismo que lo estamos haciendo, esa es la primera vez. Así podemos decir. Salomé Ureña, Salomé Ureña como poeta, Salomé Ureña como madre, Salomé Ureña... No es una situación para que ya pasá trabajo, como para que yo sea que me, que me, que te lo quite. ¿Eh? ¡Dime!